Bueno en este video vamos a probar lo que es Sniper Elite Bueno esto es una petición de suscriptor que llegáramos a probar lo que es Sniper Elite V2 Y la versión remastered Y bueno como nunca he traído Sniper Elite Pues decidí también traerme lo que es el 1 y el 3 que lo vamos a probar más adelante Y bueno también quiero comentar una cosa Esta es una tercera parte o cuarta parte No se ya a que parte vamos De lo que es el video que estoy haciendo de Windows 11 LTSC en la Canaimo Para ver que tal el rendimiento Que bueno por cierto no he hablado sobre las características Estamos hablando de un Intel Celeron 847 con 1.10 GHz 4G RAM DR3 a 1333 MHz Windows 11 LTSC de 2024 de 64 bits Y tenemos como integrada la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicado de video Si tu quieres ver el proceso de instalación pues te recomiendo que te metas al canal principal Justamente en el canal tengo disponible lo que son los videos de instalación De optimización y bueno Ya probamos lo que es Dragon Ball Xenoverse Y te voy a dejar que lo vayas a ver Así que bueno Vamos a ejecutar lo que es Sniper Elite Berlin 1945 Ok este error que está tirando Que bueno no se está enfocando Este error que está tirando aquí Es porque requiere una resolución de 1024 x 768 No se ve bien porque puso una resolución aleatoria Pero a ver solamente quiero entrar al juego para configurarlo Ok vamos a video 800 x 600 perfecto Mejor actuación Ok ok Aplicamos Si Ok Aceptamos Aplicamos la configuración Listo Ok Ahora Si yo desconecto el monitor Debería de cargarme el juego Aquí A ver si lo carga Perfecto lo cargó Excelente A veces toca hacer este tipo de cosas Para que Para los videos Así que ya saben Pueden apoyar con un like Vamos a darle aquí Partido un jugador Ah vale Puedo saltar mejor No Ok Así mismo Ok son I know you're one No quiero el tutorial la verdad 16 de abril de 1945 Mucho texto Mucho texto Uy Esperate un momentito Voy a bajar el volumen Y coño Si me desconecto el cargador XD Ahí está Ok Eso es más común Para la parte del video Pues no sea tan incómodo Ok Verga Yo estoy usando Lo cual es que estás disfrazado Ay ¿Qué es esto? Activeé subtítulos sin querer Ok Vale Bueno De FPS Notamos Como que muy bien La verdad Me parece a mi Y eso es que estamos jugando En gráficos bajos Ya Pero ¿A quién le voy a disparar Si no hay nadie? Ah Con la Z me puedo levantar Dios mío Agradecido Bueno Está yendo como que Un poco mejor El tema de FPS Hostia Ajá Ajá Pero ¿Dónde están? Ah Ya lo vi No es por nada Pero acabo de darle Con un sniper No murió Lo voy a Barra reporte Lo voy a esperar En soporte Como así Hostia Moriste Verga Dice que el ataque directo No es lo mejor Pero bueno Ya lo hice Hostia No sé de dónde Me disparan Coño No veo No los veo Ay mira Tengo otra arma ¿Y cómo me cambia esa arma? Hostia Me han dado Me han dado Ok El puntero verde Sería donde tengo que ir ¿No? Corre Ok Dios Ay que sí Que mucho tutorial La verdad Ay Pistolita silenciadora Pues mira Listo pues Ahora el marcador Esto Ay Dios Mucho 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 tutorial La verdad Mucho tutorial Me he enseñado Mucho Mira Es por aquí Ay que ya recargue Hombre Ahí en teoría Estoy en ángulo De que me disparan ¿No? Hostia Pues no era mentira Dios Es que no sé Dónde me están Me disparando Es que es legal No sé Dónde me disparan Ay como Sucia Ay me he muerto Bueno Espero que te ha gustado Este video Recuerda Suscríbete al canal A ti a la campanita Recuerda que En la descripción Está lo que se lee En el discord Para que suena Rectamente gratis Al igual que El canal secundario Que también está En la descripción Y bueno Yo me despido Entonces Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau